Amigos, esta película del coleccionista de huesos que se encuentra disponible tanto en Netflix como en Prime Video, pero que está a punto de dejar la plataforma. Película protagonizada por Denzel Washington y por Angelina Jolie, donde vemos que el personaje de Denzel Washington es un policía, detective, muy condecorado. Ha escrito varios libros hablando de lo que es el método criminal, el modo de pensar, pero después de un accidente en uno de sus trabajos, termina quedando cuadrapléjico. O sea, de plano está totalmente en cama y lo único que puede hacer es mover los dedos para utilizar una computadora. Y el personaje de Angelina Jolie es una mujer que también trabaja en el departamento de policía, pero no es detective ni nada, es una oficial normal. Pero un día ella termina encontrando un cuerpo cerca de donde estacionaba los trenes y pues ahí se empieza a hacer toda una investigación de que hay una persona que está cometiendo una serie de asesinatos, pero todos basados en algún tipo de conducta criminal. Así que vemos de que los dos personajes, junto con otros del departamento de policía, terminan formando equipo para tratar de estudiar los movimientos de este asesino, qué es lo que lo motiva y cuál va a ser su siguiente movimiento para evitar que otra persona caiga en sus manos. Algo que me deja muy en claro de esta película es de que a pesar de que veamos a Denzel toda la película, pues obviamente acostado, es increíble la calidad de actuación que Denzel te termina dando, incluso sin estar moviéndose absolutamente para nada, nada más un poco pues el cuello y la cabeza, pero de ahí en más es una actuación increíble. Y también Angelina Jolie también aquí, en mi opinión, da una muy buena interpretación. La película es un excelente thriller policíaco porque definitivamente te metes mucho en la historia, estás intrigado, tú también tratas así junto con ellos de estar tratando de resolver el misterio, cuál va a ser el siguiente movimiento. Una película totalmente recomendable de las mejores películas que me ha tocado ver Denzel Washington y de Angelina Jolie por igual. La película, como dije, se encuentra disponible en Netflix y en Prime Video, pero está a punto de dejar ambas plataformas.